Música He invocado aquí a los medios de comunicación porque la plataforma en defensa de los servicios públicos y derechos sociales del Bajo Aragón histórico que está compuesta por todas las mareas que hay en el Bajo Aragón distintos grupos políticos y distintas asociaciones se va a sumar a la movilización, a la manifestación que convocan a nivel nacional la marea ciudadana es una manifestación que se va a celebrar el día 23 sábado a las 7 de la tarde que partirá de la Plaza de España irá en recorrido por la Avenida Aragón hasta el hospital en el Palmireno, en el Colegio Palmireno leeremos un manifiesto de educación y en el hospital se leerá otro manifiesto sobre sanidad pública ¿Por qué se hace esta manifestación? Pues se hace esta manifestación para apoyar la paralización de los desahucios la adacción en pago retroactiva y el alquiler social contra la privatización de la sanidad pública contra el desmantelamiento de la educación pública y por la democracia, la libertad y los derechos sociales Los datos del paro expresan sin paliativos el fracaso de las políticas de austeridad y de brutales recortes que se vienen aplicando por los sucesivos gobiernos desde mayo del 2010 Las dos últimas reformas laborales y las políticas de devaluación interna aplicadas están provocadas en el empobrecimiento generalizado de la mayoría de la sociedad y el deterioro del consumo y de la actividad económica El desmantelamiento de los servicios públicos básicos sanidad, servicios sociales y educación y la falta de apoyo a la cultura está afectando directamente a la calidad de vida y a la cohesión social y condicionando nuestro futuro Por eso urge un cambio de rumbo de la política socioeconómica capaz de hacer compatible el equilibrio de las cuentas públicas con el impulso del desarrollo económico la creación de empleo y la cobertura social Para exigir el cambio de esta política y responder a los recortes a la corrupción y a los desahucios queremos convocar a todos los ciudadanos de Alcañiz a que acudan a la manifestación este sábado 23 a las 7 de la tarde Todos estos recortes que está habiendo la sanidad pública en Alcañiz no solo a los ciudadanos de Alcañiz sino a los ciudadanos de toda la comarca del Bajo Aragón Histórico les va a afectar si nos construyen un hospital con financiación público-privada Vamos a perder muchos servicios que teníamos consolidados y tenemos que salir a la calle Este día se ha previsto una manifestación a nivel nacional en la que nosotros nos unimos para que salgamos todos los ciudadanos de Alcañiz ya de una vez y digamos que basta ya basta de recortes no solo en sanidad también en educación también en servicios sociales en justicia en todos los sitios hacia donde miremos todos los derechos que teníamos los estamos perdiendo poco a poco simplemente queremos haceros ver que es necesario salir a la calle tenemos que llenar las calles de gente y decirles que ya está bien que ya vale El 23F se ha elegido este día porque es un día muy que todos recordamos en la memoria histórica hace ya unos años en el 81 en 1981 hubo un golpe de Estado lo que ahora estamos pidiendo es que haya un golpe de la ciudadanía los ciudadanos tienen que salir a la calle y decirles que ya está bien vale Como representante de Marea Verde no solamente de Alcañiz sino acabamos de constituir y de juntarnos Marea Verde de toda la comarca y de toda la zona para seguir protestando contra el anteproyecto de la LONCE tal como han dicho hay que salir a la calle para manifestar nuestro descontento con estas leyes que están poniendo que quieren poner y que están bajando la calidad de la enseñanza y la calidad de la vida en general pasamos de un modelo de Estado a un capitalismo más puro en el que se intenta segregar a las personas la LONCE el anteproyecto de la LONCE es una ley segregadora que su finalidad es segregar a la población y los que tienen más recursos económicos los ricos podrán estudiar mejor y los pobres se verán abocados a ser obreros, trabajadores de un mercado laboral eso en líneas generales se elimina con la LONCE la educación integral de la persona se miran solo los resultados no se tiene en cuenta la evolución del alumnado y la calidad de la enseñanza baja considerablemente de la enseñanza pública actualmente ya estamos notando el descenso de la calidad de la enseñanza porque hay menos profesorado en el Instituto de Alcañiz hay seis profesores menos que el año pasado y tenemos más alumnos por clase esto además no es correlativo con la educación concertada que sigue teniendo menos alumnos por clase y en todas las líneas pedagógicas lo básico es que cuantos menos alumnos haya en clase menos ratio la calidad de la enseñanza aumenta otro dato es los presupuestos en la educación pública se ha recortado un 14% y en la educación concertada solamente un 2% esto nos lleva a que una interpretación sería no es que no haya dinero suficiente sino que el dinero está más repartido o se reparte de manera no equitativa y un ejemplo concreto son subvenciones que empiezan a salir que antes eran subvenciones para todos los centros tanto públicos privados y concertados y ahora empiezan a salir ya subvenciones y proyectos que van dirigidos solamente a la concertada y a la privada como la subvención para el consumo que salió en enero en el que en la convocatoria específicamente quedan exentos los centros de titularidad perdón del gobierno de Aragón esto es simplemente un ejemplo que hay que denunciar hay que seguir a la calle y reivindicar que queremos una ley de educación que sea que fomente la calidad de la enseñanza pública yo como miembro de la plataforma desempleados y Marea Roja como estamos totalmente de acuerdo y convocamos la manifestación del día 23 pues consideramos que la situación es muy trágica nosotros exigimos al gobierno un plan de emergencia contra el desempleo y creemos que es necesario que la gente salga a la calle porque es la única forma de solucionar los problemas han hablado los compañeros de educación sanidad bueno existe todo el resto de servicios que estamos varios aquí que también estamos siendo afectados que todos los servicios públicos están siendo afectados y en concreto que yo soy trabajador municipal pues ahí vemos claramente que además de los recortes que nos vamos encontrando día a día en los distintos ayuntamientos por ejemplo el de aquí con la subida de tasas como las municipales todos hemos sufrido en Alcañiz la tasa de servicios municipales como la guardería o como las o como el polideportivo que ponen que es un ataque directo quiero decir porque ponen inferioridad de condiciones los servicios públicos con respecto a los privados pues además de eso ahora todos yo creo que todos los trabajadores de los servicios públicos pero también los ayuntamientos tenemos que ser conscientes que viene el mayor atentado contra los contra los ayuntamientos contra la autonomía contra la autonomía local contra las administraciones locales estamos hablando todos estos días de la desaparición del riesgo que existe para los municipios de menos de 5.000 habitantes pero lo que paralelamente las noticias han hablado sobre todo los sueldos y demás que puede ser algo que en estos momentos donde algunos políticos o muchos están bastante desacreditados puede caer simpático lo que se produce es un ataque brutal contra los ayuntamientos contra la autonomía contra el servicio que está más cerca del ciudadano que son los ayuntamientos y pretenden desmantelar los servicios municipales en general de todo el estado con un objetivo que es el mismo que veníamos denunciando con el tema del hospital que es unificarlos para privatizarlo cuando se habla de trasladar las diputaciones provinciales se van a potenciar la institución no elegida democráticamente que siempre hemos asociado con el caciquismo y no se hace ingenuamente se hace para unificarlo en la diputación igual que se quería unificar los laboratorios en Zaragoza para después privatizarlo pues aquí se trata de unificar en las diputaciones para después privatizarlos ¿Quién me la marcó el Nobel? Gracias